Jesús Cubides Mora Así sea, todos decimos así sea Así sea Pirca, Guari, Guayiri, Guastare, Guari Nombre y el familiar difunto en este mismo momento Antonio Jesús Cubides Mora Todos vamos a repetir Antonio Antonio Jesús Cubides Cubides Mora Mora En este momento invocamos tu presencia Para que salgan los espíritus negros Y entre los espíritus blancos Y la conciencia de este hermano Se arrepienta de sus malos pensamientos Los demás para con él Que quede curado Que quede sanado Y que quede liberado De todo mal, peligro, fuerza, demoníaca, maligna Que ha querido dañar el espíritu, la mente, el cuerpo y el corazón De este hermano presente acá Alejaos, brujos y brujas Enemigos, malos, hechiceros, el camino Hechiceras, malignas Que queréis dañar La fuerza De esta materia Que se encuentra posesiva Por medio de su virtud Repitan conmigo Por ti renuncio Por ti renuncio ¿Conduro? Repítame o no me repitan Por ti renuncio Por ti renuncio A un Dios muerto A un Cristo muerto en la cruz A un Cristo muerto en la cruz Renuncio a la cruz Renuncio a la cruz Me uno en ti Me uno en ti Y me uno a ti El sacrificio vivo El sacrificio vivo Para que venga imposición de manos Imposición de manos Que me han causado A este hermano Sale De adentro Hacia afuera Para evitar Peril Muerte Y lo Que se deje Ahora mismo Y que se retire Y que se retire Y que se retire Acá se caen Toda la mitad de las piernas El sentado así Si puede correr un poquito Hacia atrás rápida Hágase acá Espíritu Hermana A retirar a María del Carmen Aquí por este lado Acá rápidamente Se puede o no se puede la corrupción Se puede o no se puede la sanación Digan que así sea Que así sea Porque el que cree en mí Repitan conmigo Porque el que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Aunque esté muerto Vivirá Y de su interior Y de su interior Correrán Correrán Ríos Ríos De agua viva De agua viva Florecerá Florecerá La vid La vid Y se rescatará Y se rescatará Lo muerto Lo muerto Se tornará en alegría Se tornará en alegría Y fúnebrecerá Y fúnebrecerá El camino de sus enemigos El camino de sus enemigos Y de sus adversarios Y de sus adversarios Pues buscarán la muerte Pues buscarán la muerte Y encontrarán el sufrimiento Y encontrarán el sufrimiento Buscarán la paz Buscarán la paz Y sus caminos estarán turbados Y sus caminos estarán turbados Cuando quieran morir Cuando quieran morir Y pidan el favor Y pidan el favor Los oídos de la muerte Los oídos de la muerte Se cerrarán Se cerrarán Para no oír su clamor Para no oír su clamor Los ojos de la niña Se cerrarán Los ojos de la niña Se cerrarán Para no ver su sufrimiento Para no ver su sufrimiento Y serán grande Se descenderá como el camino a la vida Se descenderá como el camino a la vida Al limbo Al limbo Al lo es Al lo es Al ebea Al ebea A donde los espíritus A donde los espíritus Más bajos Más bajos Descargan su necedad Descargan su necedad Diciendo estas palabras Diciendo estas palabras Todo espíritu malo o maligno Todo espíritu malo o maligno Se retira Se retira Al responso Responden todos Gracias espíritu Gracias espíritu Gracias espíritu He venido esta noche A convocar la fuerza De todos aquellos Que han buscado mi clavura Y asimismo He estado presente En sus noches más oscuras Gracias espíritu He buscado la forma De ayudarles Y la he encontrado Nada malo pasará Porque yo estaré Para protegerlos De los brujos del camino Y de las brujas de la sombra Gracias espíritu A ti clavé Cuando te necesité Y las fuerzas Fueron dadas Hoy digo Gracias Porque has estado Conmigo Gracias espíritu Quédense todos Con los ojos cerrados Nadie me abra los ojos Hasta la nueva orden Respiren profundo Ahora mismo Empiecen a tener Un momento de paz De calma De tranquilidad De plenitud Y digan Así es Así es Porque grandes son los caminos Porque grandes son los caminos Porque grandes son los caminos Y grandes son las soluciones Y grandes son las soluciones Y grandes son las soluciones Así sea hermanos Todos con los ojos cerrados Y grandes son los caminos Y grandes son las soluciones Y grandes son las soluciones Y grandes son las soluciones